En busca de mejorar el aspecto y embellecimiento de la ciudad, fueron realizadas jornadas de limpieza en diferentes puntos de Valledupar. La ciudad limpia y hermosa, ese es el propósito y bueno, que también sea un mensaje para todos los ciudadanos de empezar a crear esa conciencia de ciudad y ese cuidado por el medio ambiente. Actividades como recolección de residuos sólidos, siembra y poda de árboles realizaron la Administración Municipal y la Gobernación del Cesar. Creo que estos son los espacios recreativos, de formación, de limpieza que hay que seguir haciendo en toda la ciudad. Las jornadas de aseo se desarrollaron en las vías de acceso del aeropuerto Alfonso López y la terminal de transporte de Valledupar. Y mandándole también el mensaje a la comunidad, necesitamos que también se vinculen y que tengan un sentido de pertenencia por nuestra ciudad. La Administración Municipal continuará realizando jornadas de limpieza en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de crear conciencia y cuidado por el medio ambiente. A su vez, mantener la ciudad limpia para propios y turistas.